El drama de periodo de tres hermanos, Stay Young, Stay Passion, mantente joven, mantente apasionado, protagonizado por Yang Shuo Sanhan en Wuxiatin, tuvo su premiere este 15 de octubre por IKIG, CCTV y Tencent Video. La historia comienza con el fallido levantamiento de 1927. Chen y su esposa, miembros del Partido Comunista de Foshan, murieron trágicamente para dar cobertura a sus camaradas. Años más tarde, sus tres hijos lograron logros espectaculares en el campo de la medicina, la cocina y la ópera cantonesas para ganar fama en todo Wansuo, manteniéndose fieles a sus intenciones. El drama corto de romance de Mango TV, Yo Pertenecía a Tu Mundo, tuvo su ceremonia de inicio y de filmaciones, Wang Yifei y Gao Mao Tong. Xin Yue proviene de una familia acomodada y no tiene ninguna ambición. Ella pasa su tiempo sin hacer absolutamente nada. Un día, su hijo de 25 años, Ki Shuo, viene del futuro y le dice que tendrá un mal matrimonio y una vida miserable debido a su habilidad para desafiar a la muerte. Para evitar que suceda este arrepentimiento, Ki Shuo viaja de regreso para ayudarla a reescribir su destino. El nuevo drama de suspenso de Aikia Yi, Benef Undertow, protagonizado por Shen Yavin, Chen Ruoxun, Shen, Tiao Shen y Shike, entre otros, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones. En la otra vibrante fábrica estatal, Shuri, se encontró accidentalmente un cuerpo de una mujer con un pie amputado tirado en un tanque de aguas residuales abandonado. El fallecido era Shen Shishuo, hijo de un empleado de la fábrica. El líder del equipo de policía criminal, Lian Hai-Ping, recibió la orden de investigar el caso. Shi Xin-Fen, un joven policía criminal que denunció el caso el primer día, fue asignado accidentalmente a Lian Hai-Ping. Una pareja con una experiencia de vida misteriosa, un primer amor que murió inesperadamente, un emprendedor profundamente arraigado, una antigua zona fabril que se está quedando sin negocio. Este caso conecta la verdad entre el pasado y el futuro, ser brillante y la corriente subterránea ya ha estado surgiendo. Nuevas imágenes de San Wang Yi grabando su nuevo drama. Jou Ku prepara un nuevo drama de vestuario, el cual es, ofrece pescado para su maestro, protagonizado tentativamente por Arthur Chen y Wang Yinglu. El nuevo drama de vestuario Xiang Yin, dirigido por Yu Yueng Lan, sería tentativamente protagonizado por Son Weilon y Yu Jingyi. La obra está adaptada de la novela homónima de Yu Shiro. Una magia zen luo puede rebobinar el tiempo y la memoria, resucitar varias razas alienígenas y así cambiar el destino del mundo. Cien años después, Xiao Ban Shu y una niña huérfana de Qin Shui ingresará a la Academia Chufeng para estudiar.